Tenemos que decir que sin agua y sin luz comenzó el verano para varios vecinos del norte de nuestra ciudad. El corte en el suministro de agua potable estaba programado por parte de la empresa por considerar que había que realizar algunos trabajos en la planta potabilizadora ubicada en el barrio Candioti Sur. Sin embargo, anoche muchas personas del norte no pudieron dormir y descansar como consecuencia en el corte de energía eléctrica ocasionado por un incendio que se dio en la planta transformadora de Santa Fe Norte de la empresa provincial de la energía. En el lugar está nuestra compañera Antonella Cocucio. Hola Anto, ¿cómo te vas? Muy buen mediodía. Contanos cuál es la situación a esta hora. ¿Qué tal, Eugenio? Buen mediodía para todos. No tan buen mediodía para aquellas personas que todavía siguen sin luz. Estamos, como decías, en esta estación transformadora que fue noticia desde la madrugada por el gran incendio que se generó aquí. Está ubicada en Aristóbulo del Valle y Gorriti. Por supuesto, se está trabajando a contrarreloj para lograr que todos los usuarios que dependen de esta estación transformadora vuelvan a tener el servicio de energía eléctrica. Aquí en la zona cercano a la planta hoy estuvimos recorriendo y la gente nos decía, más que nada los comerciantes y aquellos que tienen productos que necesitan de refrigeración, nos decían, estamos más tranquilos porque a las 7 recuperamos el servicio. Pero hay otras zonas, más que nada al oeste de la planta y en la zona noroeste también, que están complicadas todavía. Hasta hace algunas horas nos decían, hay unos 15.000 usuarios que aún no recuperaron el servicio de energía eléctrica. La situación en este lugar es la siguiente. Como estamos viendo, los operarios están trabajando desde la madrugada. En principio llegaron los bomberos alrededor de las 3 de la mañana cuando el sereno que queda aquí cuidando la planta alertó de esta situación. Las dotaciones de bomberos trabajaron para apagar las llamas, obviamente, y luego ya se comenzó con este trabajo que ha sido en continuado de las diferentes cuadrillas de la EPE en este lugar. En este momento se está procediendo, como ven en imagen, a lo que es todo el cambio de cables de este lugar, porque muchos cables han quedado quemados, derretidos. Obviamente, algunos porque nos alcanzaron las llamas, otros porque nos alcanzó el calor. El foco está puesto aquí. La prioridad, ¿cuál es? En principio. Que obviamente vuelva el servicio a todos los usuarios. Se hablaba de unas 35.000 familias afectadas en toda la zona, en una zona amplia del norte de la ciudad. Los motivos todavía no se saben. Concretamente será una investigación que va a venir después en sí. Pero en ese sentido, ahora lo que se está trabajando es para retomar el servicio a las familias. Anto, justamente eso te quería preguntar. Como todavía no trascendieron los motivos, ¿podría tener algún tipo de relación con alta demanda de energía en el día de ayer? Una jornada tan calurosa donde se estuvo muy cerca de batir un nuevo récord de consumo. Desde la empresa dicen que eso no lo pueden confirmar, que todavía no se ha hecho una investigación respecto de esto. Hay dos cuestiones específicas a las cuales se va a trabajar luego de que se solucione el problema. La prioridad es que las personas vuelvan a tener energía eléctrica con este calor. Imaginate, Eugenio, que hay personas que ya van a llevar 12 horas sin este servicio esencial. Luego se va a analizar qué es lo que generó el incendio. Si es la alta demanda. Si es la alta demanda conjugada también con las altas temperaturas que hubo ayer y que continúan hoy. Y por el otro lado, cómo se manejó la incidencia. Todo esto tiene diferentes mecanismos para, ante una alerta de un posible incendio, por ejemplo, tratar de que se solucione previamente a que se genere una situación, un siniestro mayor, como en este caso el incendio de grandes características que se terminó dando. También se van a revisar esos sistemas que están todos automatizados para decir, bueno, qué fue lo que pasó que no se pudo frenar antes de esta situación. Sin embargo, desde la empresa provincial de la energía hoy informaron en la nota que le realizamos hace un par de horas nada más a Hugo Seré, que es uno de los voceros, que la prioridad en este momento es directamente que se restituya al servicio. Luego sí, obviamente, y esperándose un verano intenso como el que vamos a tener, es decir, bueno, por qué se generó esto, puede volver a pasar, hay una manera de evitarlo. Pero en sí, ahora, la prioridad es que las familias tengan en sus hogares energía eléctrica. Se espera que cerca de la tardecita noche se restituya el servicio a todos los usuarios afectados. Pero más detalles sobre este tema dieron desde la empresa provincial de la energía, con su vocero, con aquel que está a cargo de relaciones institucionales de la empresa. Estamos hablando de Hugo Seré. En un primer momento estábamos hablando de algo más de 35.000 usuarios. Ahora estamos en 15.000 aproximadamente. Así que la idea justamente es tratar de recuperar ese equipamiento, que es un equipamiento de importancia. El que se incendió está evaluado en casi 100 millones de pesos. Así que para que ustedes tengan una idea de la complejidad, de la importancia de la instalación, es una de las seis estaciones transformadoras que tiene la empresa en la ciudad de Santa Fe. Así que es muy importante reponer el servicio. Estas son las consecuencias más directas del incendio en la estación transformadora del norte. Mientras tanto, los operarios siguen trabajando desde la madrugada para tratar de solucionar lo antes posible la situación respecto del servicio en los miles de hogares que aún están sin luz. A las tres de la mañana de hoy se incendió un transformador de 40 megavatios que está instalado en la estación transformadora Santa Fe Norte, en Aristóbulo del Valle y Gorriti. Gracias a la colaboración de los bomberos, más de cinco dotaciones estuvieron trabajando arduamente para apagar el fuego. Y a partir de ahí, el trabajo de la empresa Provincial de la Energía tiene que ver con su plan de contingencia. Por un lado, tratar de reparar los cables de potencia, que son los que están quemados, los que están dañados, que van desde el transformador que no se incendió al centro de distribución. La tarea primordial durante este día va a ser eso. Tratar de lograr que ese transformador vuelva a funcionar para que toda la zona que está sin servicio, que se ha restringido al mínimo posible, recobre el abastecimiento normal de electricidad. En un primer momento, el rectángulo que estaba sin servicio eléctrico, porque la estación de transformadora está totalmente inhabilitada, estaba delimitado por la Laguna Setúbal, el límite norte de la ciudad, Avenida Blas Parera y Estanilado Ceballos. A partir de las 4 de la mañana, se fueron realizando maniobras para tratar de restringir lo máximo posible la zona que estaba sin servicio. Así que se pudo ganar barrios y zonas del norte de la ciudad con el abastecimiento de energía a través de otros puntos de alimentación. Más allá que la reparación llevará un tiempo, El objetivo principal es que para esta noche el total de los usuarios afectados vuelva a tener energía eléctrica. Las zonas que están sin servicio eléctrico en estos momentos están más que todo hacia el oeste de la estación transformadora, por calle Gorriti, desde Aristóbulo hasta Blas Parera, hacia el norte y hacia el sur de calle Gorriti. Y también la zona que está en los loteos de Ángel Gallardo y de Aristóbulo del Valle, entre Gorriti y Callejón Funes, Callejón Quiroga. Esas son las zonas que lamentablemente no podemos realimentar porque son alimentaciones radiales. O sea, no hay posibilidad de realimentar desde otro punto y porque no tenemos la potencia disponible, producto que justamente la estación transformadora está fuera de servicio. La idea es, si va todo bien, en las últimas horas del día de hoy, entre la tardecita y las primeras horas de la noche, lograr el funcionamiento del equipamiento y recuperar el servicio eléctrico. Y otro punto que hay que informar es que está saliendo desde la zona sur de la provincia una estación transformadora móvil que se está trasladando hacia este punto de la ciudad de Santa Fe para que en las próximas horas, estimamos que 48 horas, 72 horas, estemos conectando esa estación transformadora móvil que va a suplir el equipamiento incendiado. Bueno, Anto, por lo que se desprende de tu informe, entonces, desde muy temprano, inmediatamente se pudo restablecer el servicio eléctrico en la zona más cercana de la planta transformadora de Santa Fe Norte. Hay otros barrios todavía más complicados. Yo me quiero imaginar que serán horas difíciles, no solamente para los comerciantes, como decías vos, que a lo mejor ven afectada la cadena de frío de la mercadería que tienen que mantener, sino que estoy pensando también en aquellas personas que por problemas de salud son electrodependientes. Sí, imagínate todos los problemas que puede generar. Hablamos de personas que ya van a llevar, como decíamos, más de 12 horas sin luz concretamente. Igual, en este momento vemos cómo trabajan en el rayo del sol también los operarios. Son situaciones que pueden suceder, son situaciones que pueden suceder, eso es cierto, pero bueno, por lo menos vemos que desde la madrugada aquí se está trabajando, no se va a cortar esto, obviamente se van renovando las cuadrillas en el lugar, se entiende también y por eso la urgencia de las personas que ya llevan tantas horas sin luz, familias enteras, donde obviamente faltan los hogares, un servicio esencial como es el de la energía eléctrica. Dejaron claro desde la empresa provincial de la energía que toda información que haya y alguna novedad que pueda surgir, las personas la pueden seguir en las redes sociales, que es lo que más rápido se actualiza, más allá de que también van a canalizar la información, obviamente a través de los medios de comunicación en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook de la empresa provincial de la energía, allí se va a poder seguir todas las novedades que haya, cómo se va restituyendo la energía en algún barrio o en algún otro en particular, pero es cierto que se trató de que el servicio volviera también con las condiciones de seguridad que se deben tener, ¿no? Esto recordemos que por algo también, más allá de este incendio que se ha dado y que hay una destrucción obviamente de parte de la planta, también hay cuestiones de seguridad por la cual se espera tener ciertas condiciones para restituir el servicio y que no haya problema en los hogares. Otro tiempo diferente vendrá también cuando se termine de restituir el servicio y ahí se va a evaluar lo que pueden ser reclamos domiciliarios, que saben desde la empresa provincial de la energía también que obviamente surgirán problemas por algún artefacto que dejó de funcionar, por el nivel de tensión, como vuelven en una vivienda o en otras fallas que se pueden ir dando en particular, que eso se espera que cuando se restituya el servicio haya tiempo, ¿no?, para recibir ese tipo de consultas o reclamos particulares de los vecinos. Bueno, Anto, estaremos a la espera con el transcurso de las horas después que se pueda determinar en el peritaje del incendio, que fue lo que motivó este incendio y esta falla en la planta transformadora Centrafe Norte. Gracias, Anto, por este primer informe. Un abrazo grande. Gracias, Auge, nos vemos en un ratito. Gracias, hasta luego.